Música Hola, me llamo Ana. Hola, me llamo Antonio. Y vamos a cantar. Espera. Dentro de una pera vivía un gusano, si tenía ambele, daba un bocado. Tanto, 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 la morrisqueó, que al cabo del tiempo sin casa quedó. Dentro de una pera vivía un gusano, si tenía ambele, daba un bocado. Tanto, 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 la morrisqueó, que al cabo del tiempo sin casa quedó. Gracias. 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 Gracias.